Oiga lo que dice mi mujer, oiga lo que le contesto yo Ella dice que no eres de ayer, pero a mi me gusta rock and roll Ahora como me compongo yo, porque esta cabrera mi mujer Me dice que le canto un mojo, pero yo le canto rock and roll Porque si no se lo canto yo, seguro que me va a ser yeye Porque si no se lo canto yo, seguro que me va a ser yeye Para montar en burro se necesita que el burro sea manso Para montar en burro se necesita que el burro sea manso Oiga lo que dice mi mujer 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 Oiga lo que le contesto yo Ella dice que no eres de ayer, pero a mi me gusta rock and roll Ahora como me compongo yo, porque esta cabrera mi mujer Me dice que le canto un mojo, pero yo le canto rock and roll Porque si no se lo canto yo, seguro que me va a ser yeye Como siempre en el escenario Para montar en burro se necesita que el burro sea manso Para montar en burro se necesita que el burro sea manso Si no, se va a ser reír, lo que dice mi mujer Oiga lo reí, pues si la tea no es una torieta Pero nunca se debe a ser uniforma Pecabar en burro sea mago ¿Xan vaya, saco atroce Y miembro sea manso Tema para montar en burro? Gracias por ver el video.